Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de esta serie de allanamientos que ha realizado la Policía de la Provincia en dos barrios situados en la zona de Villa 9 de Julio. El operativo ha permitido secuestrar armas de alto calibre, drogas y dinero en efectivo, entre otros objetos. Las medidas se llevaron a cabo ayer en los barrios Matadero y Atep de nuestra ciudad capital a raíz de un enfrentamiento con armas de fuego el pasado 8 de septiembre allí mismo en esa zona. Y también hoy vamos a hablar de la selección argentina de fútbol que igualó 0 a 0 en el amistoso frente a Colombia en Estados Unidos después de la goleada por 3 a 0 frente a Guatemala. El próximo compromiso amistoso de la selección será frente a Brasil en el mes de octubre. Con el desarrollo de estos y otros temas estaremos a partir de las 8 de la noche. Los esperamos. Gracias.